Esta receta del Green Smoothie Bowl es uno de mis desayunos favoritos o yo me lo tomo después de hacer ejercicio y hoy les quiero enseñar paso a paso cómo hacerlo. Los ingredientes que van a necesitar para este smoothie bowl son fruta congelada de su elección. Yo en esta ocasión elegí banana y mango porque son mis favoritas, pero ustedes pueden elegir las que ustedes quieran. Yo sí les recomiendo que la congelen ya que va a ser mejor para la consistencia del smoothie bowl. Media taza de yogur griego, esto les va a aportar mucha proteína para su smoothie bowl. Una rodaja de espinaca que les va a aportar vitaminas. Una cucharada de canela. Como toppings ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran, pero yo les recomiendo usar chía ya que tiene muchos beneficios como omega 3 y es una muy buena fuente de minerales como calcio y magnesio. También elegí unas cuantas almendras ya que son una fuente adicional de proteína y aportan grasas saludables. Opcional es agregar un poquito de leche de almendras, pero esto es opcional ya que va a depender de la consistencia que les gusta a ustedes para su smoothie bowl. A mí me gusta que quede bien espesa, entonces yo no la utilicé para mi receta, pero ustedes pueden agregarle. Una vez que ya tienen todos los ingredientes preparados, vamos a comenzar a incorporarlos a la licuadora. Uno por uno van a ir agregando los ingredientes y lo pueden ir mezclando poco a poco o pueden agregar todos los ingredientes y mezclarlo todo hasta el final como lo hice yo. Van a mezclar todos los ingredientes aproximadamente por uno o dos minutos o hasta tener la consistencia deseada. A mí me gusta que quede un poco espesa, por eso yo no le agregué la leche de almendras, pero si a ustedes les gusta que quede más líquida, le pueden agregar un poquito de leche de almendras. Una vez que ya tienen la consistencia deseada, van a servir su smoothie bowl y le van a agregar sus toppings favoritos. Así es como quedó el mío. Al final le agregué unas rodajitas de banano también. Espero que les haya gustado esta receta y que la puedan probar en casa. Este segmento llegó hasta ustedes gracias a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!